Al unísono de justicia para Camila, decenas de personas entre familiares, amigos y también algunas feministas marcharon por las calles de la ciudad para demandar justicia en el caso del feminicidio de la menor ocurrido el miércoles y jueves santo en Taxco. Custodiados por policías del estado, así como por agentes ministeriales de la Fiscalía de Guerrero, los manifestantes salieron desde el barrio de la Florida para la marcha y exigir al gobierno estatal que el caso no quede impune y se aplique la ley a los responsables del también infanticidio. A un mes de lo sucedido en Taxco, los manifestantes portaron decenas de cartulinas con distintas demandas, todas relacionadas con la exigencia de justicia para el caso Camila. Llegaron hasta Palacio Municipal de Taxco donde hicieron una parada y pidieron actuación. Luego caminaron para llegar al centro de la ciudad y ahí en las paredes del kiosco colocaron carteles en los que insisten en que se continúe con las investigaciones y se sentencie a los culpables del feminicidio. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.